manera vamos a ser percibidos nosotros pero si de pronto nosotros utilizamos términos peyorativos o de pronto somos un poco minimalistas con el concepto pues también de pronto el trabajo de nosotros lo digo a título personal porque a veces nosotros utilizamos términos y las personas la persona quiere atraer con el perro pero si de pronto nosotros le empezamos a dar un poquito de estatus va a ser mucho mejor para toda la comunidad pienso yo ahí me escuchan si listo muchas gracias Alejandro cualquier cosa pues es un proceso bien interesante aunque pues están hablando ahí mucho esa parte porque el término ha cambiado si hay una fuerte rama desde España y demás que ya vienen cambiando varios leyes y varias cosas específicas tanto en los perros de trabajo como en los animales de compañía y si es importante como que nosotros como entrenadores empecemos a conocer esto y sepamos también las leyes si porque a veces nos sentimos dolidos por ciertos términos pero vamos a la realidad y no sabemos las leyes que regulan este tipo de actividades o cuáles son las sanciones porque también como entrenadores estamos en la obligación de ayudar a la tenencia responsable pues a nosotros a dar ejemplo si lo que manda nuestro país es el código de policía que los perros deben ir de cierta manera y uno también se ve muchas veces como en adiestradores y entrenadores que tienen sus perros y muchas veces no cumplen con muchas de estas actividades entonces si debemos dar ejemplo también y tener claridad como estos temas que es el primer punto donde uno aborda a las familias porque lo llaman a uno es porque tienen un problema o tienen algunas dudas y uno llega ya y pues lo primero que uno llega es como organizar esto porque también a veces cuando ya se van al otro extremo que humanizan mucho al perro que les ponen ciertas cosas y demás esto a veces ayuda a que ellos también tengan más desórdenes de comportamiento entonces cuando uno ya empieza a ajustar y organizar ciertas cosas dependiendo de la familia empieza uno a ver ya evolución en ellos específica en ese tema listo entonces creo que ahí ya seguimos avanzando en ese aspecto si quieren no sé si alguien quiera concluir algo más de ese tema dejo abierto el micrófono y ya continúo sino en cinco segundos listo entonces ahí ya hablamos muchas gracias a todos los que participaron en la anterior definición hay gente de muchísima experiencia y pues ya ha tenido que entrar a mirar y cómo poder ayudarle a estas familias entonces ya nosotros vimos toda esta parte que fueron los factores determinantes de la conducta que es la ontogenia y el aprendizaje ya lo vimos ya hablamos de instintos impulsos y reflejos todo lo que tiene que ver el concepto de la casa porque sigue estando presente el solo hecho de que utilicemos en procesos de adiestramiento positivo un lurín es perseguir algo entonces ahí viene que su proceso genético sigue que por su olfato pues persiga entonces volvemos a las raíces de la cacería y después entramos a hablar ya de la filogenia que es donde ya se estudia todo lo que tiene que ver con la sinología y las razas pero eso es como hoy en día se divide como esta parte del conocimiento que debemos tener los entrenadores caninos volvemos a recordar el término de filogenia que es la parte de la biología estudia la evolución de las especies de forma global eso es filogenia y ya cuando buscamos algo más específico es sinología que es para los perros ¿qué busca la filogenia? pues evaluar el proceso donde estuvo un antecesor y de ese antecesor cómo se desprenden todos, su evolución a través de los años y podemos llegar a tener ciertas clasificaciones una de ellas es la taxonómica que ya ahorita vamos a hablar un poco de ese tema que es muy científico pero para poder nosotros entender de dónde viene este ser que tenemos hoy en día para poder estudiar su antepasado y poder llegar a ciertas conclusiones de comportamiento que es lo que busca la filogenia entonces ahí hablamos de ya sinología que es sinos perro y logos tratado y ya es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con la parte canina desde la morfología y la fisiología que es la forma del cuerpo y que estos huesos de este se parecen a los de su antecesor y empieza a ver como esa genética y ese proceso de descendencia genética y lo que buscan es poder entender bien toda esta parte científica para ayudar a que lo que estamos estudiando o al ser que estamos estudiando sepamos realmente por qué actúa de cierta manera que es lo que buscamos con la sinología definición etimológica del crión griego que significa perro y logos que significa tratado para nosotros los adiestradores y entrenadores o instructores o educadores es importante saber de taxonomía y saber de las definiciones etimológicas ya la vez pasada lo habíamos hablado y como decía María Mercedes hay muchas palabras que vienen del griego ¿cierto? y del latín que son las lenguas muertas que se llaman así pero pues son las lenguas antiguas y cuando uno a veces estudia en una universidad puede escoger la carrera lenguas muertas o lenguas modernas o lenguas antiguas o lenguas modernas que es donde está como esa parte etimológica de poder entender de dónde vienen las palabras y qué significa eso también es importante que lo tengamos en cuenta y siempre que vayamos a hablar y decir ciertas palabras aunque a veces son técnicas nosotros tenemos precauciones como las utilizamos en la parte teórica pues es estudio del origen de las razas ya específicas de perro y sus comportamientos porque no se comporta igual un sabueso a como se comporta un perro pastor y se comporta igual un lebrel a como se comporta un perro de la raza de los bull entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber diferenciar que todos los perros no son iguales pasa muchas veces con algunos entrenadores y adiestradores que están en proceso de aprendizaje que aprenden con un perro tal vez fácil de adiestrar desde el punto de vista que necesitan menos repeticiones para entender un concepto y da la casualidad que pudo poner en práctica lo que sabe con un pastor un bueno o un labrador o un golden que son manejables y piensan que eso mismo lo pueden reproducir con un perro más fuerte como un rottweiler y a veces no les funciona ¿por qué? porque ellos genéticamente funcionan de otra forma lo mismo hay perros que funcionan más fácil con la mordida a otros que funcionan mucho más fácil por tu olfato y perros como los pastores que son perros que usted empuja porque el perro de pronto está haciendo cosas y usted empuja a un pastor y el pastor se le viene con más fuerza a querer luchar contra usted porque es algo muy de los pastores en ese aspecto cuando ellos están haciendo una corrección o algo y si es un perro que está mordiendo algo de la sala y yo voy, lo corrijo y él vuelve y viene y me quiere morder a mí las manos pero es muy normal de los pastores diferente a un cobrador como un labrador un golden o un shih tzu donde usted va a corregirlos y el perro es posible que no necesite más correcciones porque para ellos el morder no es tan gratificante ni genera todas estas hormonas que ya les había explicado la vez pasada pues dependiendo de este tipo de actividades nosotros tenemos que por eso saber de dónde viene este perro qué hacía en la antigüedad para yo poder de una u otra forma entender por qué hace ciertos comportamientos qué queremos con esto como les digo prevenir comparaciones impropias basadas en ciertas cosas que a veces pensamos con los perros criollos o con los perros mestizos o con los perros muiscas que llamamos o pastor muisca que les decimos a veces en broma porque todos tienen una carga genética ya hoy en día se utilizan muchas aplicaciones y nosotros como entrenadores tenemos que tener eso claro lo que yo veo por fuera que es el penotipo es algo que me da indicios de cómo es un genético por tamaños, por color del pelo por tipo de pelo por forma morfológica de la cabeza uno puede tomar decisiones con un entrenador y empezar a entender ciertos características y entonces hoy en día se pueden escanear ya los perros a base de imágenes y definir cuantas razones puede ser este perro y puede ser que el perro con un tipo de actitudes o características o comportamientos listo seguimos entonces ahorita ya venimos a hablar un poco de la taxonomía que viene del Diego Taxis que es como el ordenamiento que se le dio y nomos regla que es la ciencia de la clasificación y mira, bueno, yo como adiestrador debo entender eso pues como lo decía Alejandro es para poder entender de dónde vienen y poder yo comprender por qué hacen ciertas cosas lo que busca esto es ordenar los organismos en un sistema de clasificación y pues es sencillo es esto así que es como uno encuentra entonces buscan nombre científico del perro y les aparece una definición taxonómica como nuestra taxonomía es nuestra taxonomía es homo sapiens sapiens y también viene atrás un poco de ancestros que tenemos que es lo que hace científicamente que estemos aquí hoy en día aquí está la rama de la religión y la rama de la ciencia entonces aquí hablan del reino que es el reino animal cordata que es filo que somos alimentados por un cordón un cordón umbilical vertebrata que somos animales vertebrados o tenemos vértebras mamalia que fuimos alimentados con glándulas mamarias feria y placentalia tienen que ver que fueron creados dentro de una placenta más no en un huevo aunque todos los seres vienen como en esa bolsita pero nosotros somos más de una placenta orden carnívora suborden caniformia que ya tiene que ver ya con la parte morfológica del tipo de la cabeza canidae que se alimentaban y eran carnívoros de la carnívora canidae tiene que ver con la forma de sus dientes género canis y ya especie canis dupus que es el del lobo como tal y ahí es donde viene el origen y la evolución del perro pero si es importante que tengamos estos conceptos específicos porque en algún momento o nos los van a preguntar ¿por qué? ¿por qué me van a preguntar eso? porque dentro de las familias de hoy en día hay personas que leen mucho ¿sí? y si usted llega allá y hoy en día siendo un entrenador del siglo XXI y dice que todavía vienen los perros del chacal o se duda todavía que vienen de algunos tipos de hienas porque hoy en día van a ver un perro que se parece a la hiena y usted duda en esos aspectos pues tal vez el más joven de la casa si leyó más que usted y usted finalmente pues va a quedar al descubierto que no sabe tanto algo y una característica que tenemos los entrenadores y adentradores es que vemos muchos videos para poder entender ciertos comportamientos y también nos gusta leer mucho ¿por qué? porque hay cosas que todo el día siguen saliendo nuevas técnicas nuevas herramientas nuevos deportes muchas veces pues las personas que están también en este tema de estar viendo tecnología pues nos van a empezar a preguntar ciertos temas ¿listo? ¿cuáles son las teorías que existían de alguna forma descendencia directa del lobo que ya es la más aceptada la otra que el primer perro fue un chacal domesticado y otra que podría haber un cruce entre un lobo y un tigre que es así de lo que se hablaba de cómo pudo llegar un perro a ser doméstico pero entonces la que más se asemeja hoy en día aunque hay muchas otras teorías que todavía están ahí dando pero gracias al carbono 14 y a toda la parte de los fósiles y demás se ha podido como encadenar un proceso donde ya está casi que mejor dicho certificado que vienen desde el lobo ¿listo? datos que existen desde hace 4.000 a 3.000 años antes de Cristo ya ahorita vamos a ver un poco porque desde los 14.000 que les expliqué la vez pasada antes hay muchos más y ya son no sólo 14.000 porque hay mil sino que ahora son millones para poder entender un poco más esta parte no existe asociación específica de qué año fue el que pudo haber pasado que los animales en este caso los perros se reunieron al hombre como les mostré la semana pasada en un estudio 14.000 años es lo que más se ha podido encontrar donde hay perros fósiles de perros cerca a humanos y ahí es donde ellos han podido como ayudarnos un poco a entender esta historia la información realmente no es mucha hay varios museos donde tratan de explicar esta parte y los humanos como los perros caminábamos porque antes éramos nómadas por eso es que hay tanto proceso en este aspecto de que hay fósiles tanto en América como en Latinoamérica como en Norteamérica como en Europa donde se han podido evidenciar que andábamos por ahí aquí hay un ejemplo muy claro que en Suiza fue hallado este esqueleto de un perro de las perveras Calipalustres en Suiza y también se han encontrado varios fósiles ahorita este año si quieren pueden investigar de perros en Perú donde también acompañaban a sus indígenas perros en muchos años el ejercicio es que vivíamos en manadas que eso se puede llegar a concluir y también que pudieron llegar a morir por una inundación que es como lo último que se ha podido descubrir donde esos 14 mil años y tal vez hubo una gran inundación y hubo procesos donde quedaron enterrados estos fósiles de perros con fósiles de terreno humano dentro del proceso de lo que más se encuentra que es lo que uno empieza a leer en este tipo de la parte de los descubrimientos fósiles es que los dientes son los que más perduran lo que más dura es la dentadura entonces de ahí es donde ellos han podido hacer una reconstrucción evolutiva del perro dentro de los ejercicios que están ahorita hay una especie que es la que antecede a la mayoría de animales como los dos las tibetas los zacales los zorros y ahorita también la vamos a ver como si se llama niñas se dice que todos eran de tamaño más pequeño sino que fueron evolucionando igual el del ser humano que era de los erosimias que también era el antecesor de los seres humanos también era dicen era como el tamaño de dos dedos entonces era muy pequeño realmente después fueron evolucionando y aumentando en tamaño esto es un un fósil que se encontró hace de 18 mil años de antigüedad fue hallado en Siberia y pues sorprendente como perduró esta parte del pelaje el color del pelo y también la forma de los dientes por la forma de los dientes ellos dicen que era no tan viejo entonces es importante también ver cómo este fósil hace 18 mil años se parece tanto a un perro en la actualidad de 18 mil años y los fósiles que se venían encontrando era de hace 14 mil entonces aquí ya esto dio otras luces de que hubo más gran inundación y demás cosas que es importante que nosotros también no tengamos en cuenta tal vez no son solo 14 mil sino 18 mil o hasta más años donde ya veníamos con ellos de las teorías de la evolución la más acertada y una de las que uno puede encontrar un libro de Conrad Lorenz un cuate del origen del experto él fue de los que también nos ayudó la vez pasada que hablábamos de una parte de la psicología de toda esta parte de la impronta de un punto de trabajo con naves en el libro y diéndonos cómo pudo ser y él lo asimila también su video sistema era muy similar a procesos de cacería y ahí era donde nosotros nos acompañábamos en la otra como les digo es esta que dicen que desciende del chacal porque también es canin pero es aéreo entonces cuando uno mira ciertos perros se parecen mucho a los chacales pero no por eso quiere decir que tengan la misma carga y línea genética es como cuando muchos de los canindupos empezaron a evolucionar pero muchos se quedaron solo en canindupos porque no se acercaron al hombre los canindupos se dividen entre esas subespecies y no todas ellas fueron acercándose al humano sino que muchos se quedaron siendo lobos salvajes el chacal como les digo parece a razas de perros pero pues no no existen ni con los humanos y se ha intentado que hagan ciertas cosas con chacales pero no lo han logrado porque son muy salvajes realmente matan para sobrevivir entonces no se ha podido hacer ni con algunos tingos donde han tratado de otra vez volver a buscar este proceso pero ha sido muy difícil porque al volver a ser un animal salvaje no tolera que usted lo toque porque entra de una vez en agresión y es difícil controlarlo como les digo los estudios anatómicos con el carbono 14 y demás ya indican que los perros realmente son el descendiente de los perros ¿por qué canis familiaris? porque es donde ellos ya taxonómicamente empiezan a alinear al perro canis familiares con el humano el homo sapiens y antes era el homo mea tendalensi igual ahorita vamos a ver unas imágenes donde estuvimos acompañándonos continuamos caminando para buscar comida huyendo de las extranjones con los perros pues finalmente nos dábamos calor como decía María Mercedes entonces por eso a veces es tan complejo no tener perro y cada vez están más en aumento en muchos lugares del país y en el mundo entonces cada vez se va a ojer más y desde antes ya nos venían acompañando y pues más ahora ya ahorita cuando entremos a entender un poco de por qué antes no había tantos y hoy sí les hemos dado más tareas les hemos dado más funciones a los perros antes había unos usos específicos pero hoy en día hay muchísimos más si lleguemos a esta parte van a poder entender ah claro en los usos antiguos eran 7 hoy en día los usos modernos son más de 15 entonces claro ahora cada vez más estamos con esto para que también hay como que lo vayamos entendiendo esto es importante que lo entiendan porque pasa mucho que hoy en día ya tanto en Estados Unidos les está sucediendo como nos está pasando ya acá en nuestro país que existen estas manadas ferales que son las que se hacen a los alrededores de las ciudades donde ellos ya llevan más de dos o tres generaciones donde fueron perros que los abandonaron o que escaparon establecieron en ciertos lugares donde hay todavía como bosques y esta parte donde ellos pueden volver a cazar y volver a sobrevivir pero ellos después de la segunda generación vuelven a ser salvajes por eso ha sido tan difícil tratar de recuperar a los dingos y demás porque realmente es difícil ese tema y ese proceso entonces una cosa es domesticar cuando yo ya vengo con una especie que genéticamente es el hijo del que ya venía siendo amigo del ser humano y el que sigue sigue pues siendo amigo del ser humano fue lo que hicieron también pueden ustedes buscar en internet lo que hicieron con unos zorros en Rusia donde ellos trataron hacer un proceso de domesticación con una especie de zorros y tardaron más o menos 50 años a que ya los zorros fueran domésticos pero también se dieron cuenta que rápidamente vuelven a ser salvajes y no hay contacto con el ser humano y entonces como les digo estos perros se fueron para allá allá siguen con su ciclo normal vuelven a entrar en en ese proceso de de que entran en celo las perras y empiezan a tratar de reproducir su especie y después de ese proceso ya es muy difícil volver a tratar de domesticarlos porque tocaría volver a coger esa especie que ya después de dos generaciones no tuvo cercanía con el ser humano se vuelven sumamente agresivos son perros o que puede usted llegar eso también hay un documental en la nacional que trataron de coger un lobo y tratar de domesticarlo los llevaron a una casa cachorros son cooperativos casi que los estos perros que también ya se están viendo yo ya he tenido dos casos específicos donde cachorros son cooperativos se dejan moldear pero llegan más o menos a su edad adulta y se vuelven muy salvajes se vuelven muy salvajes como se presentan con otros perros porque finalmente perdieron esa parte de presentarse correctamente con un perro se presentan mucho más fuertes son más agresivos por la comida usted les dice que no y son muy dominantes y tienden fácilmente a la agresión con un pastor uno empieza a moldear la mordida y el perro rápidamente cuando uno está trabajando mordida el perro evita morder las manos por morder el juguete en cambio este tipo de perros uno por más de que le pone algo para morder el perro siempre es hacerle daño a las manos a los pies porque ya son perros que no son domésticos y ahí ya no entramos a un proceso de domesticación sino un proceso de amanzamiento y es diferente el concepto porque en la domesticación yo evalúo toda la especie este perro de donde pudo venir puedo hacer un escáner genético y puedo entrar a mirar cierto tipo de características que me ayudan genéticamente a entender este perro que llegó a mis manos pero cuando es un proceso de amanzamiento por más de que usted escanea ese perro sus comportamientos no son de un perro doméstico o de un perro que genéticamente venga de un proceso doméstico entonces ahí los procesos son más hacia el miedo más que hacia el positivo y eso ya lo estamos viendo hablando varios adiestradores porque ya nos están llegando este tipo de perros que por más de que usted los adiestre en positivo por más de que usted empiece a sacarles toda esta parte por tipo de juego poniéndolos en tapetes olfativos y usted cree que ya tiene al perro nivelado y uff en un momento a otro otra vez vuelve a agredir a su dueño sin una causa entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta porque ya de este tipo de perros también debido al abandono y demás ya aquí hay varios casos en Bogotá y en este país y entonces cuando usted se encuentre uno de estos perros puede pedir ayuda porque hay veces que toca apoyarnos con un etólogo explicarle si tiene situación llevar como un proceso estadístico claro donde mire hice esto con este perro y volvió a la agresión rápidamente para poder empezar a mirar y si es necesario pues medicarlos y poder con un etólogo ayudarle a este tipo de perros hacer unos etogramos muy claros de donde recogieron a este perro y demás uno de estos perros a mí me lo trajeron de Boyacá y el otro de las afueras no sé si alguien iba a hablar perdóneme no sé si alguien quería abrir el micrófono siga por favor listo entonces les recomiendo por favor si pueden los micrófonos apagados y sentar amables listo como les digo la parte de la interacción de los lobos con los seres humanos casi que todo termina en la casa porque finalmente el morder es cazar y empiezo yo a asociar muchas de estas características de cómo cazan cómo se presentan porque todo tiene que ver con esta parte y es la base como les mostraba hace unos días de cómo es que un perro sobrevive en este ejercicio empezamos a ser amigos de los perros por la parte de ser cazadores y por una casa cooperativa y también está en estos libros que les digo de contraldores y demás que se nos acercaron a nosotros porque siempre hemos dejado carroña siempre nos hemos alimentado de los animales sacábamos las pieles pero finalmente dejábamos los huesos porque pues eso no nos lo llevábamos entonces muchos de estos seres también está ahí que pudieron acercarse a nosotros fue más por esa parte de quererse alimentar por lo que dejábamos porque finalmente pues nosotros teníamos armas y ellos no eran más rápidos pero nosotros en manada hacíamos mucho más daño a especies más grandes entonces ahí fue otra de las características y les dejo esta película alfa realmente cuando uno está empezando es muy buena a muchos tal vez no les ha gustado pero en el proceso de uno poder entender cómo pudo ser ese primer encuentro con un lobo salvaje que pudo acercarse al ser humano pues es bien bien interesante que pudo pasar si hoy en día todavía los seres humanos siguen alimentándose de perros es posible que también nos alimentáramos de lobos porque hoy en día todavía se sigue haciendo en algunas culturas y si se viene haciendo desde hace mucho tiempo porque es cultural pues es posible que también pasara en algunas de esas tribus de seres humanos que en vez de que nos ayudaran a cazar pues simplemente los cazábamos otras que pudieran ser lobos como compañía por sentidos desarrollados hay una gran teoría que dice que teníamos unos estrictos procesos de selección porque sacrificábamos a los agresivos y reproducían a los pasivos también cuando uno va al campo hoy en día aquí en Colombia cuando usted se mete bien en el campo donde están esas montañas arriba esos cerros bien grandes que uno puede hablar con esos campesinos y demás ellos también tienden a hacer muchos procesos de selección y lo tienden a hacer mucho cuando nacen y tienden a reproducir a veces más machos que hembras y tienen sus métodos para poder deshacerse de las hembras y reproducir solo los machos porque pues no quieren que una especie se reproduzca tanto pasa mucho en el campo y si uno se pone a pensar si esto es así pues imagínese que culturalmente eso podía ser así con el antecesor de estas familias que es lo que uno puede llegar a ver culturalmente y como les explicaba aquella lo del periódico y eso fue en el 63 y hoy en día se sigue haciendo porque siempre siguen quedando unos rezagos culturales de cosas que se vienen haciendo por cultura utilizar el recurso que es de las más que se aplican para caza territorio y alarma que es de las que se siguen hoy en día utilizando los perros de hoy en día los seguimos utilizando para eso para cazar en algunos lugares del mundo para territorio para que nos cuiden los hogares y nos alerten y para alarma cuando ya a veces tengo el territorio es el que quiero que me defienda y la alarma es el que quiero que me avise son dos tipos de perros especies conocidas como salvajes relacionadas con el perro existen estas 5 pueden entrar a mirar si parecen muchísimo a los perros pero son salvajes el bingo en Australia el pastor del Himalaya que también son cazadores diurnos y nocturnos especies que se separaron del hombre y volvieron a su estado salvaje como lo que les digo que puede estarnos pasando hoy en día ya con manadas ferales que hay en Colombia y un proceso que empezó ya desde hace varios en Norteamérica donde empezaron a adueñarse de ciertos lugares y de ciertos bosques el bingo que es este amarillito y este es el pastor del Himalaya el otro perro salvaje de Necán que es muy parecido a un galgo persa el perro del Congo que es este que parece como araquillenas ya ahorita lo van a ver y también ataca tigres elefantes y leones en manadas y son capaces de derribarlos y alimentarlos de ellos pueden imaginar la fuerza que deben tener y como son actuando en manadas los perros Paría que son predominantes en partes de la India y también son no vienen de perros guardianes y cobradores que también son muy buenos para cazar que son estos que están aquí es el perro de Necán es el perro del Congo muy parecido como a la cabeza así como de un perro bull o un perro de lupoide tiene bien paradas esas orejas y estos son los perros Paría entonces si se dan cuenta rápidamente que es lo que ha pasado y ustedes pueden investigar que pasó con el bingo o que pasó con el perro del Congo fueron perros que fueron domésticos y por ciertas actividades que empezó a hacer su población pues simplemente volvieron a sus orígenes salvajes y tienden rápidamente y fácilmente a la agresión y atacar en manadas posibles antecedores de los caninos de los caninos entonces aquí ya vamos a entrar en materia en este aspecto les voy a compartir en este momento un link donde está como un ejercicio de de cómo cómo cazan los lobos ¿sí? cómo cazan los lobos en manada y ustedes ¿pero eso por qué? porque es súper interesante ver cómo acechan ver cómo atacan y matan hoy en día perros en ciertos lugares del mundo porque los lobos son capaces de actuar en manada y realmente hacen muchísimas cosas ¿sí? y tienen muy desarrollado su proceso de de cómo lograr en equipo y en manada acechar y muchas veces cómo también estando solos son capaces de hacerlo ¿sí? entonces es bien bien interesante cómo cómo nosotros como entrenadores podemos mirar este tipo de documentales para poder entender por qué un perro acecha al otro así en el parque ¿sí? porque siguen predominando este tipo de características de acechar entonces está el instinto de caza el instinto de presa pero antes hay muchos impulsos como el de agacharse ni hacerse que se esconden reducir siluetas ser sigilosos cosas como estas son importantes que nosotros las entendamos porque siguen predominando en este tipo de cánidos ¿sí? y nosotros estamos como invitados a poder ver mucho esta parte para poder entender por qué actúan de esta de esta manera el primero de los perros y de los antecesores de los cánidos es el miasis ¿sí? que es como lo dice acá la diapositiva el ascendiente del león el gato el mapache el oso la hiena la civeta y asimismo es el antecesor del lobo el zorro el chacal y el perro tuvieron un antecesor común que es el miasis que es este que ustedes pueden ver acá decía que eran no tan grandes eran más o menos de tamaño mediano y estuvieron aproximadamente en el planeta tierra desde hace más o menos 65 a 60 millones de años en el periodo del eoceno este tipo este ser se extendió por américa del norte eurasia y se han encontrado varios fósiles de este animalito en eeuu canadá bélgica francia kazajistán o china que son como los grandes lugares del mundo donde han descendido muchas de las razas aquí hay como un ejemplo claro y espero explicarlo de una forma sencilla de cuál era el antecesor no se han encontrado antecesores de leosimias antes de 42 millones de años estos son los antecesores más antiguos de nosotros que se han encontrado 42 millones de años en cambio de los antecesores de los perros hace 65 millones de años es decir que ellos tal vez pudieron poblar la tierra antes que nuestros antecesores venimos de dos ramas diferentes entonces dentro del ejercicio de leosimias después ya viene acá el pseudocinodictis que es más o menos los fósiles que se han encontrado son de 25 millones de años aquí en América en Latinoamérica y en Norteamérica y en la Egipto pitecus 33 millones de años que se fue nuestro antecesor científicamente y de los perros el sinodictis hace 32 entonces esto es como una línea comparativa del antecesor de nosotros humano que había y el antecesor del perro que había hace 32 millones de años aproximadamente aquí ya venimos a más o menos 28 millones de años donde ya venía el mesocion que es como este que ustedes ven aquí a tigradito y ya nosotros un obranopitecus que ya estábamos en proceso de levantarnos de andar en cuatro patas hace 17 millones de años después más cerca hace 15 millones de años el sinodismo en el mioceno y el oriopitecus que es este que ven acá que es nuestro antecesor de homo sapien hace 9.5 millones de años esto pues nos sigue dando muchas luces de que tal vez en esta época pues todavía estábamos unos contra otros aquí tal vez no nos apoyábamos hace tanto tiempo ya hace 3 millones de años en el pleistoceno que va más o menos en esta época y el australopithecus anamensis que es ya este ser que vemos acá ya erguido y ya utilizando cosas para sostenerse y apoyarse podemos ver que ya nosotros empezamos a levantarnos podíamos andar en dos y cuatro patas y empezamos a avanzar en este aspecto artipithecus ramidus que es este que es 6 millones de años que también tiene que ver con la genética del australopithecus y ya el tomarchus que es desde los perros que uno ya empieza a buscar y a leer empieza a escuchar esa palabra tomarchus el tomarchus es donde ya hace más o menos 12 millones de años y ya se asemejan mucho a un perro ya como tal después viene el canis falconeri parecido al al pastor de necán se acuerdan que les mostré entonces eso puede ser 3 millones de años y ya ahí venimos con el australopithecus africanos que es ya el ser humano mucho más parecido a lo que es hoy en día y ya ahí ya viene después de 3 millones de años por mucho el tiempo que estuvieron como les digo siendo nómadas viene ya más cerca 90 mil años ya no hablamos de millones pero ya 90 mil años y en el homonear dentalensis que ya empezamos a utilizar las pieles y demás hace 230 a 29 mil años que hace 8 días yo les expliqué que 14 mil años hacia acá y ya era mucho más clara esta parte pero acá uno puede llegar a entender un poco como fue que estuvimos juntos durante todo este proceso y que solo a esta parte donde ya fuimos homo sapien hace 14 mil años fue que nos unimos con el canis lupus pero como les digo hay una parte como el fósil que les mostré de 18 mil años que fueron descubiertos en Siberia pero no hay ningún humano cerca fue encontrado allá en esa parte se parece mucho como un perro hace 18 mil años pero que realmente se hayan encontrado cosas específicas donde hayan fósiles humanos con fósiles de canis lupus hace 14 mil años desde esa parte que es como el punto que uno empieza a estudiar desde donde surgieron las razas surgen 13 subespecies listo hasta acá iría como esta otra parte de poder entender este cuadro que ya hace o la semana pasada se los expliqué pero esto es como un resumen ya mucho más claro de que llevamos con ellos hace más o menos 42 millones de años y que hasta hace 14 mil no más fue que ya empezamos a interactuar listo no sé si hasta acá tengamos alguna duda o pregunta o alguien quiere hacer algún otro aporte Alejandro o alguna de las personas que ha venido estudiando bien esta parte como ha sido la evolución buenas Jason puedes devolver la diapositiva por favor un momento muchas gracias sí señor muchas gracias gracias listo entonces continúo aquí ya viene como el proceso que les decía donde hay como 13 como subespecies de este canis lupus donde empezamos a entender qué pudo pasar dónde dónde están estos fósiles y esta parte cómo nos pudo ayudar a nosotros o cómo nos puede ayudar a nosotros a entender cierto tipo de características y que aunque tenemos ciertas similitudes de perros como el Golden Retriever en Europa y el Golden Retriever en Norteamérica dependiendo también la parte cultural como seres humanos los hemos formado diferentes y eso también es importante que lo tengamos en cuenta si yo como adiestrador veo cada vez que traje este perro importado pero es importante que yo sepa de dónde vino de Europa o si vino de Norteamérica porque los Golden de Norteamérica tienen una mordida mucho más fuerte porque se utilizan para otras cosas diferente a los Golden en Europa que se usan más para cacería y ellos tienden a tener mucho más precaución y cuidado con la mordida de las aves cuando hacen tipo de ejercicios de cacería entonces tengo que yo también como adiestrador saber qué perro es más fuerte y qué perro tiende a hacer cierto tipo de cosas entonces los labradores y los Golden que tenemos en este país muchos vienen desde Norteamérica pero ellos tienden a tener un poco la mordida un poco más fuerte porque son perros que se han utilizado más para el servicio y otro tipo de actividades diferente al perro labrador europeo que su mordida tiende a ser un poco más fuerte también es importante que nosotros lo vayamos devolando y no solo con esos tipos de perros con los pastores pasa mucho con el pastor venga malinois pasa mucho con el pastor alemán dependiendo de donde venga se hacen otro tipo de actividades con él entonces aquí ya entramos a mirar este tipo de nombres canin lupus familiaris canin lupus lupus canin lupus albus dependiendo esta parte empieza uno a entender que pudo pasar y de donde se han encontrado estos fósiles fósiles como el canin lupus nubilus entonces se encontró en el centro de Canadá y centro de Estados Unidos pero solo ciertos tipos de estos perros pudieron avanzar y ser los perros que son hoy en día muchos se quedaron solo ahí porque no hay predecesores no hay descendencia y estos son como los que podemos nosotros empezar a entender que el canin lupus ya es el ejercicio que viene de los carnívoros viene del canin lupus familiaris en la parte de la secuencia de la ADN y empezamos a ver que estaban están presentes en Norteamérica Eurasia y en Medio Oriente que es cuando uno dice ah claro con razón que muchos vienen del lejano y otros del lejano y del oriente que es donde empezamos a hablar también de esa parte de China y toda esta parte de donde venía la parte de Egipto y empezar a entender por qué esos perros siguieron en el proceso evolutivo y por qué muchas de estas razas y fósiles no siguieron en el proceso evolutivo porque murieron por la inundación o murieron por este tipo de cosas para poder nosotros entender por qué aunque hay fósiles que vienen de una cadena genética del canin lupus por qué pasó con esas esas razas por qué no siguieron avanzando porque lo que se encuentra hoy es que solo 4 de todas estas 13 fueron las que realmente evolucionaron a las 350 especies de perros que tenemos hoy en día hablamos que hace unos 800 mil años el canin sambrustreri que es de los que estábamos hablando ahorita que tiene que ver con los del ejercicio de poder entender un poco esta descendencia empezó a trabajarse desde desde poder entender cómo evolucionaron hacia suramérica porque tanto cuando vino el proceso de que cristóbal colombino con sus perros y nosotros ya éramos indígenas de una forma también teníamos perros y ellos trajeron otros perros y ahí empezaron a verse muchas de estas cosas y uno empieza a entenderlas desde la historia y por qué tenemos hoy en día razas de perros tan diversas en nuestro país y por qué seguimos viendo este proceso de nuestra raza que es el sabueso fino colombiano y ver fotos de la antigüedad donde estaba Bolívar Santander o cuadros donde hay perros muy similares a este tipo de perros porque era como nuestra raza la que veníamos trabajando en la parte de los campesinos entonces viene interesante también aprender un poco sobre los estudios que se han hecho de nuestra raza que es el sabueso fino colombiano y entender que también tuvimos otra que era el jegar colombiano y había varias razas de perros de los que trabían los españoles y mirad el Germán García que fue lo que trató de hacer en su estudio también es importante que puedan ustedes leer un poco porque hoy en día todavía aquí está en jegar Panaca es uno de los que está tratando de que otra vez vuelva como esa raza pero pues es un poco difícil en cambio el sabueso fino colombiano si va muy bien y está en estudio todavía no es una raza reconocida por la FCI pero estamos muy cerca de que se contiga este proceso ya venimos acá en el ejercicio de entender un poco la geografía también porque tenemos que mirar que el estrecho de Bering pues estaba antes unido y que a raíz de todas estas cuestiones que pasaron hace más o menos 14 mil años que dicen que hubo un gran diluvio y por eso se perdieron muchas de estas razas pero hoy en día se encuentran fósiles y empezar a entender ese proceso y qué fue lo que empezó a pasar ¿sí? y qué tanto estas especies empezaron a luchar entre ellas o simplemente como lo dice acá se alimentaban de nichos distintos ¿sí? y cuando uno empieza a mirar a los lobos no todos se alimentan de lo mismo algunas especies de lobos están en manadas más pequeñas en cambio otras están en manadas más grandes aunque todos son lobos pero dependiendo el lugar del mundo donde estén o son manadas más grandes o son manadas pequeñas que eso también es algo que debemos entender hay lobos que cazan solos ¿sí? pero por qué si los lobos normalmente todos cazan en manadas pero no es el mismo lobo hay un grupo familiar diferente de este lobo al otro así se parezca ¿sí? eso también es importante que lo entendamos y por qué algunos perros pueden llegar a cazar solos y uno también los puede ver miren el video que les mostré de cómo cazan y ustedes ven cómo caza un lobo solo a cómo caza un lobo en una manada grande y otros que son solo tres o cuatro cazando y empieza uno a entender ah miren claro yo he visto esto en el perro y he visto él cuando tiene el hermano que es el pastor alemán y ellos cazan diferente que es lo que sucede a veces en esos aspectos en los procesos que he entrado a intervenir en algunas fincas son perros que eran el padre de hijo o que el señor tenía pastores alemanes y el pastor alemán empezó reprodujo con una hembra y se quedó con dos cachorritos y esos tres empezaron a matarle todo el ganado cuando ya ellos tuvieron una parte de ser grandes aunque el perro adulto era el más centrado tenía obediencia había estado con administrador pero simplemente hubo un momento donde los dejaba por la noche sueltos y empezó a encontrar ganado o muerto porque vuelven rápidamente a su genética dependiendo los lugares donde estén son perros que aprenden otra vez a acechar pero quien les enseñó su propia genética y el proceso de ver ese ser corriendo en la noche o simplemente se ve vulnerable y tienen hambre vuelven a hacer este tipo de actividades que es lo que a veces sucede dentro de estos ejercicios empezamos a hablar de cuatro que son los que nos interesan y los demás pues como les digo o siguieron siendo salvajes o por lo que sucedió empezaron a extinguir el canis lupus dicaón que es el gran lobo del norte que da ya el origen a perros como los del viejo continente pinceres náusea pegel perrier canicens y perros tipo espíritu el canis lupus árabe que es el lobo arábigo se le llama es el ancestro de cuatro grupos primitivos de perros que es el canis lupus familiaris inostrancebi que es de donde surgen la mayoría de molosos que es de los que se pueden estas imágenes así que no tienen fotos son que con lo que se encuentra de fósiles ellos pueden llegar a reproducir una imagen canis lupus familiaris metris oprimae que es de donde surgen casi todos los pastores como el pastor belga marinois pastor alemán y lo que se encuentra es que a veces pudo haber fósiles de hasta 7000 años antes de cristo canis lupus familiaris intermedius que es de donde surgen la mayoría de perros bracos y que son los mismos pointers son de uno de los grupos específicos de la fsi espero la próxima semana si nos lo explica el señor edgar pues yo se los explico que es donde viene el pedigrí que es como de donde viene toda esa parte genética de quienes son los antecesores y porque los pointers tienen ciertas características específicas en cuanto a tamaño de la cabeza igual que la mayoría de labradores se parecen sean europeos o sean norteamericanos que es donde está ya el pedigrí que es lo que maneja tiene que más o menos medir tanto tener tanto peso específicamente machos y hembras que es lo que ha tratado de organizar esta parte del pedigrí canis lupus familiar y leineri que es de donde descienden la mayoría de los nebrenes pero como les digo estos ya fueron de esos grupos de esos 13 subespecies entonces ya hubo unas que siguieron evolucionando y llegamos a estas cuatro y de el canis lupus arau se derivan estas otras cuatro ya después viene el canis lupus palipis que es el lobo de la india que es donde están este tipo de perros que es de donde desciende el bingo australiano que hoy en día es la única raza pura que se considera porque siguió siendo canis lupus palipis que es el lobo de la india que es este canis lupus chango que es el pequeño lobo chino que es el predecesor de los perros primitivos de china y mongolia que son como esas especies de perros que siguen hoy en día y siguen genéticamente pareciéndose a los primeros fósiles que se encontraron aquí ya venimos a entender un poco de cómo se pudieron formar tantas razas caninas cuando uno ya empieza a estudiar un poco sobre bueno y si son 350 razas de perros cómo se formaron o cómo pudo pasar porque no siguieron siendo parecidos y todos del mismo tamaño sino que si uno mira más o menos un lobo y ve otro lobo de otra región del mundo pues tienen un tamaño similar pero ya cuando usted compara un lobo con un pincher con un chihuahua con un pekinés usted dice bueno pero qué pudo pasar y ahí es donde empieza uno a mirar que todas estas características que son cuatro empiezan a realmente tener relevancia de por qué los perros aumentan o disminuyen este tamaño en este caso los océanos la región es muy frías los desiertos y que sean montañas y que hayan montañas también afecta mucho en cómo evoluciona una especie y eso también pasa con nosotros los humanos no somos iguales los que nacemos en un lugar frío a los que nacen en tierra caliente aquí ya entramos a hablar de los primitivos del perro entonces aquí de poder entender de dónde surge la evolución del perro y entender que ese ser amoroso que tenemos hoy en día pues tiene una historia a través de un tiempo de millones de años no sé si alguien tenga alguna duda o ya lo sabían o quiera de pronto aportar algo de lo que conoce que de pronto yo me he saltado entonces dejo abiertos los micrófonos por favor pues Jason para complementar el tema de selección natural y selección artificial con el tema de construcción de razas el canido ha sido una especie que se ha podido adaptar a diferentes entornos pero sobre todo se ha adaptado mucho al humano y al y al modo de vida del humano entonces es importante que entendamos que hay esos dos procesos son importantes hicimos el momento de hablar de cánidos la selección artificial es aquella selección en la cual el humano interviene e interviene para fijar unos caracteres o unos rasgos tanto comportamentales como físicos entonces es cuando hay intervención del hombre pero como tú lo estabas diciendo en el sabueso fino colombiano no es que todo el mundo quiera ser una raza y porque es que tengo mi perro bueno entonces voy a sacar una camada de perros excelentes porque hay que hacer un tipo hoy en día hay un tema que es la biotecnología que es la que avala todos estos procesos de 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 generar nuevas razas o bueno que tengan unos objetivos filogenéticos o zoogenéticos muy definidos en el caso de la selección natural pues es un proceso que que depende más de cómo la naturaleza selecciona los genes o o el progreso genético el cual va a que la especie va a ser exitosa o que va va a sobrevivir entonces si me parece pues complementando lo que tú dijiste importante revisar ese tema de selección natural y selección artificial y lo otro que muchas veces es variables comportamentales que se correlacionan con el fenotipo es decir con la parte exterior entonces está el experimento de los zorros en de Belén que comenta cómo se hizo un proceso de domesticación también sería interesante también que lo que lo que lo revisaran para que vieran pues de pronto cómo cambia el pelaje de los zorros a medida que se van domesticando y se van avanzando gracias y a todos gracias aquí también ya les voy a compartir del lobo al perro una historia poco conocida es un artículo bien interesante para los que quieran leer un poco más de este tema y el que dice Alejandro de cómo se demoraron 50 años en domesticar un zorro pues es súper interesante y cómo empezaron a cambiar su color su comportamiento y también entender cómo rápidamente pasan de ser domésticos a volver a ser salvajes entonces no es que tengan que pasar 14 mil años entonces si uno se vuelve salvaje no, no eso es rapidito por eso les decía lo del pastor alemán es rapidito que ellos vuelven a ser salvajes y uno no los sigue domesticando por eso siempre como adientrados decimos que el perro nunca está adientrado yo tengo que todo el tiempo estarle cada semana estarle recordando cosas para poder seguir avanzando en este proceso de domesticación entonces es un metabolismo importante diga por favor que le iba a decir algo por favor Jason una cosa en cuanto a animales ferales es importante también determinar lo que tú decías muchas veces hay un modelo hay un modelo de perro feral que generalmente es el que ellos empiezan a seguir entonces lo que tú decías hay muchos perros que tienen hábitos diurnos pero en la noche pues cuando llega este tipo de animal hace una especie de reclutamiento y él es el que empieza a enseñarles todo este tema que es la ritualización o todos los pasos que tú nos estabas explicando en la clase anterior para hacer todo el faenamiento final y el desmembramiento como tal eso también tiene que tener un maestro entonces muchas veces son animales que ya vienen de las partes altas de las montañas yo he manejado algunos casos en subachoque y he visto como perros ferales pues ingresan a las fincas de perros guardas pero ellos prácticamente que los dejan seguir o sea no hay ningún tipo de ataque entonces porque ellos hacen un tipo de comunicación de ensambles de manada en horario nocturno y ahí es donde sale pues todo el tema de instinto predatorio y lo que tú decías el tema del trabajo de manada es muy diferente y es un trabajo muy articulado de grupo muy muy interesante de analizar el doctor Enrique Cerda es un biólogo de la universidad nacional él tiene un estudio muy importante sobre perros ferales en el chingazo si sería bonito y revisarlo para analizar más sobre el tema de ferales gracias vale muchísimas gracias si es complejo lo que tú dices ahí en el en el video que nos compartí de cómo cazan los lobos y eso es bien duro ver ahí cómo arrastran a perros son los perros que dejan los dueños afuera y los lobos llegan y se los llevan eso es bien bien interesante y lo que dices tú del desmentramiento también es bien interesante leer sobre este tema y toca mirar ese estudio no lo había explicado que estaban trabajando con perros de chingaza y estaban tratando de hacer un proceso de lo que te digo de volver a hacer como ese proceso de mirar si era posible llegar a domesticarlos pero no desde lo que yo he podido hablar ya con entrenadores que han tenido ese mismo caso como yo ahí no no es un proceso de realmente de domesticación es un proceso de avanzar realmente a este individuo porque no es fácil domesticarlo porque finalmente no viene de una especie de domesticación y eso es importante que también por eso yo lo he hablado ahorita son perros y si tú pudiste la experiencia son perros que son muy volátiles rápidamente aunque usted diga si voy avanzando voy avanzando y de un momento a otro usted vuelve y se dispara entonces ahí es donde ya toca hablar uno con un etólogo si mediante un medicamento usted puede llegar a bajar los niveles de ansiedad de este tipo de perros porque sus revoluciones son otras entonces en los usos primitivos del perro estos son los siete de los que más se habla en la historia que son perros guardianes perros que usaban para la guerra perros mensajeros para cazar de compañía de pastoreo y como comienzo y estos fueron de los primeros usos que le dio el ser humano en esta época no había deportes ni nada por el estilo porque estamos hablando de hace 14.000 años y era más el ejercicio de sobrevivir y ya viene rápido por la forma si ustedes se dan cuenta de muchos de los documentales que hay estábamos mucho más pendientes de las estrellas que eran los que nos decían dependiendo del frío o no de la noche el cambio de las estaciones y demás si iba a llover en exceso si iba a haber muchísimo frío si iba a haber oladas de calor pero era más por las estrellas que nuestros antecesores se fijaban y ahí era donde tomaban la decisión de moverse de un sitio a otro o buscar otros lugares por eso es que de una u otra manera también muchos de esos fósiles de lobos porque hablamos de tres y solo cuatro que realmente siguieron en este sitio de evolución pues quedaron en estos momentos donde o había frío extremo y pues ahí fallecían como es otra de las explicaciones de este fósil de 15.000 años en Siberia pues algo tuvo que pasar y ahí se quedó y por un proceso donde iban no se sabe porque hasta el momento lo último que estoy investigando es que no han encontrado fósiles de su mano cerca solo este fósil de ese cerco pero es bien interesante poder llegar a uno a hacerte una idea en la cabeza de para los aquellos usábamos que son estas siete formas primitivas cuando empezamos a unirnos con ellos guardianes que nos ayudaran nos protegieran los usábamos y peleábamos contra otras tibus porque dicen que siempre los han usado para la guerra como mensajeros entonces pensar un poco bueno como mensajeros como es lo que encuentra uno como esta parte de para las guerras y demás si estos son otros de los diversos trabajos que se han encontrado en otro artículo que era perros indios que era para halma para que transportaran cosas para que fueran cazadores de ratas entonces también hay como ciertas cosas donde podemos ver que estos perros terrier para ayudarnos con los roedores y demás también estaban presentes y también dice que para la guerra y ya hay una parte donde se encuentra que para combate que es luchando contra osos leones y otros animales y uno empieza a mirar la historia del Rodecian Raiz del mismo Akita de los perros Bull y también en algún punto en nuestra cultura hubo perros que utilizábamos para este tipo de actividades ya fuera para apostar o para hacer actividades que esos eran como los primeros deportes donde se reunía gente en Roma y en otros lugares donde se hacían este tipo de actividades con los perros ¿listo? y donde más se comen China donde más se comen perros y demás es en la China en México y en algunas familias indias en Canadá y también en Perú también el perro del Perú era el perro sin pelo del Perú también se utilizaba antes para comérselo entonces ahí viene también una parte fuerte de México y de Perú donde tienen una raza de perro específico que también en algún momento se alimentaron de ellos dentro del ejercicio de los perros de guerra como les decía la vez pasada muchos de los procesos de adiestramiento o de entender cómo por repetición es un ser sintiente animal de compañía no se empezó a entender está específico en la guerra para que se utilizaban y dentro de lo que se encuentra en imágenes en dibujos en esculturas es que pues los llevábamos a la guerra y nos apoyaban entonces ahí hablamos un poco de lo que hacían los legionarios romanos donde llevaban perros cubiertos de cuero portadores de fuego donde pues hacían cierto tipo de actividades con ellos para provocar incendios en el campo enemigo ya en el siglo 14 en Constantinopla perro tirando de la campana que si hablamos la clase pasada donde también hacía creer el enemigo que estaba la gente ahí pero mentira grabados medievales donde muestran a animales de este tipo provisos con puntas de hierro para acelar el flanco de los caballos y también hay de este tipo como les digo pensar en perros mensajeros como pues acá en lo que se encuentra que se les hacía tragar tubos a la fuerza y estos tenían informaciones y cuando llegaban al punto específico donde tenían que llevar el mensaje pues se les mataba para recuperarlas entonces cosas como estas donde tuvo que haber un proceso muy bien hecho para que un perro simplemente se desplazara de un sitio a otro y sirviera para este fin ya empezamos a hablar un poco más cerca del ejército inglés donde colocaban a sus perros y empezaban a detectar minas entonces esa parte de los perros también se usaba su olfato no solo se usaba su velocidad para llegar de un sitio a otro y su proceso de localizarse de que supieran dónde estaban y a dónde tenían que llegar sino que también en la parte de detecciones de minas específicamente detección de explosivos que es de los usos más antiguos de los que se empleó en el proceso de perros detectores también perros de rastreo para la detección del enemigo entonces una de las especialidades de los perros que más se usaba antes también era el rastro saber que había un olor diferente y que pudieran detectar este olor y seguir a este tipo de personas que llevaban un olor característico también empezaban a utilizar los perros sanitarios que fueron de los primeros perros que también encontraban a los propios miembros del equipo entonces empezaban a asociar olores específicos de olores de uniforme olores de cosas específicas que usaba la misma tropa para buscar soldados heridos en el terreno y los perros llevaban también medicamentos y si un perro llegaba pues usted podía aplicarse medicamentos y poder volver o volver a la línea base perdón el desarrollo de los perros por civilizaciones se divide como en estos cuatro como de los cuatro antecesores de los canis lupus y entonces hay un gran grupo de perros que descienden desde Egipto que son los galgos Grecia que son los rastreadores y sabuesos en China que son la mayoría de perros pequeños muchos de ellos vienen de este lugar y empezaron a después avanzar hacia otros sitios y Roma un poco perros un poco más grandes como el rottweiler y algunos así característicos donde podemos empezar a entender dependiendo el lugar del mundo donde estaban empezaron a tomar formas tamaño pelajes y características diferentes que ahí es donde empezamos nosotros a entender un poco más de por qué hay perros más pequeños perros más grandes y por qué dependiendo el lugar del mundo donde estén y ciertas características de clima y demás pues eso hizo que los perros los canis lupus evolucionaran en las 350 razas reconocidas que existen hoy en día y como les digo supongamos que usted tiene un perro criollo pues es canelo y se va a dar cuenta que la tecnología nos va a mostrar como este perro que tenemos hoy en día así sea un criollo y así ya esté esterilizado viene fenotípicamente como lo decía Alejandro o sea viéndolo yo desde sus características fenotípicas lo que veo por fuera puedo definir características genéticas y de qué razas pudo ser antecesor este tipo de perros en Grecia ya empezamos a hablar de Aristóteles que ya denúmeras siete razas específicas y en Roma ya Julio César habló de perros molosos ya empezamos a darle nombres a ese tipo de razas y empieza a hablar de cuatro razas específicas de perros en Roma y ya hay un documento donde dice que existían estos perros que eran el moloso el perro de guardia perro de caza el perro faldero y el mastín entonces del perro faldero eran esos perros que podían tener en las piernas todas las personas de la realeza entonces cuando ya empieza a evolucionar el perro ya como específico el que tenemos hoy en día que es más dócil más tranquilo ya no perseguía todo porque ya no solo se usaba para cazar y demás ahí es donde ya dependiendo el estrato social en esa época usted podía tener cierto tipo de perros no era común ver a un agricultor con un perro faldero porque no ellos necesitaban era tener perros pastores entonces ahí también dependiendo la parte genética de los perros empezaban a montar a sus a sus a sus razas ya específicamente pero era porque socialmente ya los seres humanos queríamos dependiendo nuestro estrato social un tipo de raza de perro estas son como las cuatro razas de las que nos estaban hablando ahorita donde ya hablamos de perros labreles que eran los que eran muy flacos los dingos los molosos que eran los relacionaban con perros muy grandes y guardas son perros que no eran tan grandes pero si eran perros que que defendían los predios entonces era como las primeras funciones que empezaron a ya darle específicamente a los perros y empezaron a reproducirlos con esta finalidad y porque era una demanda de personas que realizaban alguna actividad y pues esas personas demandaban ese tipo de perros para poder ayudarse a realizar sus tareas esta es una vasija hecha en bronce que también habla sobre la leyenda de Vulcano para ofrecerse los aseus que son un ejercicio específico de que ya empezaron a hablarse también de ellos en la mitología entonces ahí está Cerbero o Cancerbero que era el perro de tres cabezas que cuidaba las entradas del infierno y hay muchas de otras de estas historias Rómulo y Remo que fueron alimentados también por por una loba y bueno hay una cantidad de historias también que es de lo que trataba de ser el ser humano en su momento en la parte de la mitología poder entender ciertas cosas porque sucedía y seguir avanzando en su proceso evolutivo como seres humanos el perro en Grecia en Grecia perdón ya define específicamente siete razas el epiro pastor grande y fuerte meliteo pequeño y delicado a perecer es el antepasado del maltés el perro de Loconia perros guardianes los molosos que eran perros usados para la guerra y asimismo otro tipo de perros que se utilizaban más que todo para la cacería pues ahí empieza uno a entender esos siete esos siete usos eso es más como una explicación de entender así claro para eso era que se usaban y por eso los siete usos antiguos del perro ahora vamos a los usos modernos del perro que son estos perros de pastoreo se siguen usando para la casa igual de compañía detectores de cualquier sustancia no se subdividen pero si se subdividieran pues serían detectores de narcóticos explosivos divisas en la parte hoy en día se detectan el cáncer termitas en Estados Unidos que ya los perros detectan las termitas en las viviendas y ellos pueden hacer ciertas actividades para poder ayudar a estas casas o simplemente tomar decisiones si ya las casas están invadidas de termitas perros de rastro pero pues esos finalmente todo quedan un solo grupo que son detectores de alguna sustancia perros de rastro los que siguen un olor específico que si son diferentes perros de guardia asistencia terapia perros en los tribunales que se usan en España bastante y ya se están empezando a ver hacia Latinoamérica y Norteamérica también este tipo de perros son unos que les asignan a personas con ciertas características en los tribunales cuando tienen que ir a testificar específicamente por un evento entonces a veces les asignan este tipo de perros a los niños para que ellos puedan tener la fortaleza por ir acompañados por un perro a ir a testificar en contra de alguien entonces son perros que también funcionan hoy en día y se llaman así perros en los tribunales perros de trineo perros como comida se siguen usando y en los deportes hay 15 deportes caninos en los que son los más sonados hoy en día y ya se los muestro y pues otros usos los que les queramos dar porque realmente casi que ya hoy doblamos para lo que se usaban antes y vamos en aumento en ese aspecto esos son los 15 deportes caninos que hay en la actualidad en el mundo el agility que es el que más lleva a nuestro país desde el 97 la obediencia también lleva bastante en nuestro país el canicross y el detox que son los que más se practican están los 4 primeros que se practican en nuestro país y van en furor y van en crecimiento el freestyle dog dancing se ha intentado pero no ha arrancado tanto por cultura yo creo que es más un proceso cultural de verlo a uno bailar con un perro pero igual vamos en proceso de crecimiento y esperamos que sigan aumento el chutzon mundial ring ring francés o KNPB ya llevan en Colombia también varios tiempos han hecho ya competencias y ahí va como ese proceso de seguir avanzando el filtreal que son los perros de cacería los que todavía es un deporte que cae el ave la que cazaron y el perro tiene que ir y traérmela y en un tiempo y dependiendo lo que yo le indique el perro tiene que hacer mantrail non rastro que también es un deporte o también está visto como una especialidad hoy en día de búsqueda y rescate flyball que son unas cajas eso es más que todo se ve más en Norteamérica y hacia el lado de Canadá donde es un proceso donde van hasta una caja tocan un botón es una pelota y hacen relevo cuatro perros pastoreo ejercicios de pastoreo donde también hay carreras no carreras sino competencias como la de Baby el puerquito valiente los que no han visto la película y donde se utilizan los pastores para hacer ciertas actividades de llevar rebaños de un sitio a otro dependiendo lo que indique el juez carreras de galgos aquí en Colombia hubo un canódromo que queda a las afueras de Bogotá y también pues se trató de hacer ahí un proceso donde habían apuestas y demás pero pues eso no dio efecto y no se volvió a hacer trick dogging deportes perro trucos de perros donde ya casi que todo en los realities donde usted hace trucos específicos con su perro y puede llevarlos a la televisión a que ganen concursos y demás en Colombia hubo un concurso que se llamaba Colombia tiene talento y ahí hubo varios de los participantes que llevaron a sus perros para hacer ese ejercicio deportes de fuerza de fuerza más que todo para perros tipo bull donde tienen que subir un muro morder salto vertical y morder también peso donde tienen que a través de jalar peso también se les da un puntaje que es como este tipo de deportes de fuerza viene en auge desde Argentina muy fuerte y ya se está practicando también en nuestro país puede usted ver una demostración de este tipo de actividades en escopet y ya hay una competencia treibol que son unos balones de pilates donde usted tiene que llevarlos de un sitio a otro y el perro solo puede usar su cabeza y usted por órdenes verbales le puede decir a su perro hacia donde llevar ese tipo de balones y el mushing que es el de transportar que es lo que buscan más que todo en Alaska y en todos estos lugares fríos donde son medios de transporte donde pueden con cinco o siete o nueve perros hacer todo este tipo de recorridos y también tienen sus competencias internas desde ahí se derivan el bike mushing que es con una bicicleta donde usted puede vivir con dos perros amarrados también usos futuros del perro pues realmente no sabemos pero es como tratar de darles a entender un poco y explicarles la línea de tiempo de la evolución del perro con el hombre pues qué pasó de dónde realmente surge el perro entender ese tipo de características con lo que les compartí ahorita entender los usos modernos que vamos a darle porque realmente no sabemos para dónde vamos en este momento y va a seguir pasando va a seguir pasando que sigamos avanzando y evolucionando con esta especie porque es lo que nos demuestra el crecimiento que ha tenido ahorita después del COVID y demás que hoy en día casi que más tenemos perros y más seguimos avanzando Claudia por favor sigue si eres tan amable si gracias Jason mira también te quería comentar nosotros con Alejandro también hemos tenido otros usos con los animales de compañía con nuestros perritos como es la educación asistida de animales en este caso con caninos donde trabajamos educación con fundaciones y el perro es un profesor más digámoslo así con nosotros otro de los usos que también se ve mucho en España son los perros los perros acompañantes de lectura en donde se llevan a salones a salones de niños en primaria para sobre todo los niños que están aprendiendo a leer para que ellos le lean al perro en voz alta y esto acompañe la lectura y sea más agradable y algo similar a lo que tú contabas de los perros de tribunales para que los niños se sientan más apoyados y hagan el uso de la lectura en voz alta gracias si eso está aquí en esta parte que les mostré es como es muy parecido a los que los perros de terapia tienen como otras tres derivaciones igual que los detectores de cualquier sustancia muchos también dicen ahí pero finalmente es diferente detectar narcóticos exclusivos pero sí pero entran como en este grupo de detectores de sustancia lo que tú mencionas está como en esta parte de perros de terapia es donde están las intervenciones asistidas con animales que es cuando tú tienes un perro y un equipo de trabajo y ayudan a niños y demás a hacer una terapia específica para un avance por autismo para un avance por terapias musculares y demás y también aquí están las actividades asistidas con animales que es lo que tú mencionabas de que yo llevo un perro lo entreno y me asiste a realizar una actividad con una población geriátrica cuando son abuelitos o con niños cuando es una actividad pediátrica una demostración donde tienen que ayudarme con la ayuda del perro a escoger cuál es el alimento mejor para mi salud estos son este tipo de perros de terapia entonces casi que eso que mencionas entra como en este grupo para cuando quiero que los niños me ayuden que los niños aprendan a leer entonces eso es una actividad asistida con animales y eso entra aquí en el grupo de perros de terapia pero sí muchísimas gracias Claudia por la aclaración ¿quién más iba a hablar algo por favor? yo sigue por favor María gracias no sé si tú tenías conocimiento si unos perros ahora que se entrenan desde las petroleras en donde estos perros bien son de detección porque son de sustancias digamos de elementos químicos petrolados estos perros hacen barridos en todas las líneas que transportan gas oleoductos subterráneos incluso submarinos sobre todo para detectar zonas donde hay escapes de gas o de crudo con el fin de prevenir esos derrames de petróleo con el poder hacer las medidas de contención estos perros se usan en Estados Unidos ya cuando me recuerda el nombre específico en inglés te los comparto por chat pero de hecho por ejemplo di tú un tipo de copete por ejemplo que necesita hacer esas inspecciones de seguridad en todos esos tramos de oleoductos estos perros hacen barrido tipo detección como y ubican puntos de escape de gas y de petróleo no sé si tú sabías de estos perros sí y también otro que se ha vuelto muy de moda en Estados Unidos que son los detectores de glucosa entonces usted como lleva a su perro de compañía lo pone a olfasear la comida antes de usted comer y el perro le dice si tiene glucosa o no glucosa en la comida también hoy en día está bien bien formado y tiene crecimiento y el de los de las drogas también lo que son perros que tienen que ser muy tienen que ser muy de trabajo entonces hay veces que a mí me han preguntado tanto para el de glucosa como para el otro si no es un perro que sea de trabajo normalmente no funciona y a mí me buscaron aquí para uno de glucosa pero ella quería entrenar su mascota pero no no funciona tan así son perros específicos como cuando le preguntan a usted si necesitan un perro de asistencia para su hijo pero ya tiene una mascota y es un criollito pero son perros que muchas veces no dan realmente el proceso que se necesita mentalmente que es lo que se da un perro de trabajo que es lo que uno también entra ahí a explicar ciertas ciertas cosas pero sí y sabía ya muchísimas gracias por no lo mencionar también sigue por favor Juan Juan primero por favor y después sí can pero no sé cuál es su cosa sí gracias Jason también quería mencionar que bueno quizás no cuente tanto como un deporte pero para nosotros sí lo es que son las exposiciones de conformación y belleza igualmente los perros reciben una preparación igualmente requieren de un manejador e igualmente digamos que cumple una función y es una herramienta de selección de crianza que al final es muy importante que casi que va ligada al mismo tiempo en muchos lugares con las pruebas de trabajo precisamente para seleccionar los ejemplares aptos para reproducción entonces también considero que cuenta entre comillas todo el deporte perros de belleza no se les dice perros de belleza eso tiene otro nombre técnico perros de belleza Jason que tal Alberto Díez como estas gracias a Dios muy bien bueno hablando también de las utilidades de los perros el trabajo realizado por mí con respecto a los perros de disuasión de aves que se utiliza en los aeropuertos y bueno también para información para todos primera vez realizado a nivel mundial el perro de espantado de de aves en rellenos sanitarios que ha sido todo un éxito gracias es un gran logro de tener estos perros en los rellenos y demás son muy buenos muy interesantes muchas gracias muchas gracias y espero inscribirlo listo muchísimas gracias a todos por la asistencia ya les envié también el link de asistencia al grupo y ya se los comparto y ya se los comparto aquí por por este chat también para que por favor vienen el link de la asistencia tan amable muchas gracias 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 Maribel tienes una pregunta perdón Maribel Moreno sigue por favor por favor por favor los armadores inicia asistencia y si Dios nos lo permite entonces a la persona que tenga la persona feliz gracias que muchas gracias y una feliz noche no oye hay que muchas gracias bueno buenas noches muchas gracias